Pero en este momento tenemos a Rentería Méndez, nuestro corresponsal. Ya vimos a Juan Reyes desde Jabón. Ahora Rentería Méndez desde Jimaní. Adelante, Rentería. Gracias. Buenos días. Aquí estamos en Malpaso, Jimaní, municipio, provincia, independencia. Y todo ha transcurrido con normalidad hasta el momento, luego cumplido el plazo de regularización para extranjeros. A nuestra llegada anoche, un miembro, varios miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre nos informaron que algunas familias haitianas han optado por irse de manera voluntaria a su país con todos sus aguares. En estos momentos observamos cómo algunos nacionales haitianos están a la espera de que se abra la puerta en Malpaso para ir a su nación. Se observan cómo tienen sus bultos a la espera de que las autoridades dominicanas abran la puerta de Malpaso acá en Jimaní. Repito, todo ha transcurrido con normalidad hasta el momento. Y este jueves se realiza como de costumbre, ¿no? El mercado binacional que reúne a decenas de haitianos y dominicanos. Así que... Esta es la situación que se vive hasta el momento, en estas primeras horas del jueves y esperamos que... Y las autoridades del CESFRON han informado que esperan que todo continúe con la normalidad que hasta el momento sea mostrado.